La rosa es de hierro que es la otra. ¿Pero las de hierro son estas o no? Son de hierro. Esto es de latón. En la de hierro, una piscina que tiene mi prima Antonia, que luego aquí la asata así. ¿Qué piensas? Un bravo así de largo luego le asata así. Otros dos hierros que yo aquí. Gracias. 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 Gracias.